Música Estamos acá en Cariló presentando tres novedades muy importantes y la primera de ellas es el puntapié para la marca en lo que refiere a electrificación y es justamente 3008 Hybrid Ford un vehículo que es híbrido enchufable o sea que le da la posibilidad al cliente no solo de disfrutar de un manejo híbrido sino también de un manejo 100% eléctrico y obviamente el hecho de ser enchufable le permite recargar la batería no solo con el motor de combustión interna sino a través de un toma corriente domiciliario o incluso a través de un Wallbox lo que agiliza aún más la velocidad de carga un producto que se destaca además por la posibilidad de ofrecer tracción 4x4 porque tiene la incorporación de dos motores eléctricos uno ubicado en cada eje y que la combinación del motor térmico más los dos eléctricos le da la potencia de 300 caballos y más de 500 Nm de par con lo cual es un producto excelente es el primer híbrido enchufable de marca generalista así que estamos muy confiados en que el debut de la marca Peugeot en el camino de la electrificación va a estar garantizado por este tremendo producto que es 3008 Hybrid Ford de detrás estamos observando lo que es 2008 Europeos un producto que está producido en nuestra planta de Vigo en España vamos a estar comercializando una versión térmica de este producto hoy lo que estamos viendo aquí es una versión 100% eléctrica que en algún momento va a llegar al país pero bueno el primer debut va a ser con esta versión de 2008 GT térmica que va a equipar un motor PureTech idéntico al del 208 GT un motor tricilíndrico turbo de 130 caballos y que bueno estamos confiados en que va a llegar en el segundo semestre de 2022 y va a complementar la gama de la ya conocida 2008 Mercosur que es el producto que venimos ofreciendo ya hace muchos años no va a ser el reemplazo sino que va a complementar la gama se va a ubicar por encima de la 2008 Sport aquella que equipa el motor THP turbo de 165 caballos es una propuesta para la marca Peugeot muy interesante porque va a tener un posicionamiento de precios entre 2008 Mercosur tope de gama y el inicio de la gama de 3008 viene a cubrir justamente ese hueco que hoy está vacío en términos de oferta producto así que va a ser un producto que no por ser importado va a ser de volumen limitado va a tener un volumen bastante considerable no lo vamos a poder confirmar todavía por el momento pero si va a haber unidades disponibles en el país para que todos los clientes puedan disfrutar de este producto es un segmento que pesa casi 20 puntos del mercado general es el segmento más grande estamos hablando del P2 denominado P2 Pickup Medianas bueno y Landtrek va a ser el debut de la marca en ese segmento estamos muy confiados en que nos va a ir muy bien porque es un producto que tiene una robustez estructural bastante interesante más de 4 millones de kilómetros a lo largo de todo el mundo de pruebas y rodajes para garantizar esa robustez y como principales argumentos su tamaño ya destaca, es una de las pickups más grandes del segmento P2 no solo en el tamaño en dimensiones generales sino también en la capacidad de carga de su caja una tonelada, pero con dimensiones también Bess in class es la caja de carga más grande del segmento por supuesto también otro punto muy destacado de Landtrek es su habitabilidad interior tiene un confort de todo el equipamiento digamos de manera general también bastante bueno y las plazas traseras con una disposición que también tiene una habitabilidad muy grande para los pasajeros traseros que sabemos que es algo muy valorado por el cliente de Pickup lógicamente el producto va a tener todos los atributos que tienen los productos Peugeot un nivel de equipamiento también muy importante para lo que es el segmento va a tener algunas asistencias a la conducción pantalla táctil de 10 pulgadas butacas en cuero con la posibilidad de reglajes eléctricos faros LED en la parte posterior y en la parte delantera con lo cual estamos confiados que es un producto que cumple con todos los requisitos que requiere un cliente de este tipo de vehículos la verdad que estamos hablando del Peugeot 208 fabricado en la planta del Palomar lanzamos el vehículo en agosto del 2020 y ya desde el primer mes de venta se convirtió en líder de su segmento el segmento V-Hatch Mainstream pero no solo eso sino que en el 2021 se convirtió en el cuarto vehículo más vendido del mercado argentino con lo cual eso es súper importante nos llena de orgullo por su fabricación nacional y además porque también le permite a la marca exportar pensar que el 50% de lo que se produce se exporta con lo cual eso nos genera también beneficios a nivel de importaciones para poder traer vehículos como este así que estamos muy contentos es un producto que no va a dejar de evolucionar durante 2022 vamos a tener algunas animaciones productos sobre 208 así que esperamos continuar con el liderazgo dentro del segmento y bueno, en el pollo de los autos más vendidos del mercado argentino lo que nos da